Hola mis hermosuras, ¿cómo están? Espero que el día de hoy se encuentre muy bien. Lo que haremos el día de hoy será realizar nuestra propia crema para afeitar. Es demasiado fácil de afeitar y con poquísimos ingredientes. Y la verdad es que estoy seguro que les va a funcionar. Si es la primera vez que me paso por mi canal, déjame saludar y decirte Hola, soy Vanessa, espero que les guste de todo mi canal, de todos mis videos. Si no te has suscrito, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que llegues subiendo. Pero por los momentos, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a necesitar es un envase donde preparar nuestra propia crema para afeitar. Lo segundo que necesitaremos será champú. Es de su preferencia, la marca que ustedes en realidad prefieren. Lo tercero que vamos a necesitar y es muy importante es un acondicionador o un baño de crema. En este caso estoy utilizando un baño de crema de esta marca. Ustedes pueden utilizar la marca que ustedes en realidad tiene acondicionador o baño de crema. Eso queda a su criterio. Opcionalmente le estaremos agregando una gotita de la fecha de su preferencia. En este caso yo estoy utilizando una gotita de aceite de coco. Pero ustedes pueden utilizar el aceite de su preferencia. Recuerden que en este caso es totalmente opcional. Yo lo hago así porque quiero que mi crema quede mucho más inestable. Lo primero que iremos haciendo será colocar el acondicionador o el baño de crema en nuestra taza. La cantidad que vamos a colocar, eso va a depender de la cantidad que nosotros queramos preparar de la crema para afeitar. Recuerden que es a criterio de carácter. Lo segundo que vamos a agregar será el champú. Yo como quiero que mi crema quede un poco más humectante, le voy a agregar una pequeña cantidad de champú en comparación a la cantidad que le quede más en el crema. Es como yo quiero que mi crema quede mucho más humectante. Y luego lo que haré será agregarle un poquito del aceite de coco. Lo que nos quedaría sería mezclar todos los ingredientes hasta que la mezcla quede totalmente homogénea. Y nos quedaría este resultado. Como pudiéramos observar, es demasiado fácil de revisar. Y la verdad, como un dato extra, les puedo decir que si les revisar troca crema para aplicar con los resultados de protocolo, solamente necesitarán un baño de crema o un acondicionador y obtendrán muy buenos resultados. La verdad es que van a tener muy buenos resultados con la mezcla de aplicar, ya que están espumas a veces, lo que causa es irritación y penetrata nuestra piel, muchas veces también la reseca. En este caso, el acondicionador por baño de crema de bolsillo son bastante mezclar y nos va a dejar un camión muy suave. De verdad, si quiera, pruébelo. Ya saben que si les gustó este video, tienen que darle like y compartir para que también otras personas sepan el listazo de crema para aplicar. Gracias por verme y nos vemos en otro video. Chao. Chao.